Me ve por la agonía de que no te tengo Y cada gota representa un beso Lo que me dabas en esos momentos Lo tengo ahora pero me recuerdo Lleve tanto por mi gran lamento Te acompaño en tu abrazo al sufrimiento Aún tus huella vive en mi cuerpo y te llevo dentro Que ves, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar tu amor hasta el final Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder Que me piensan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás podernos resolver Pero sé que es imposible y no vaya a volver Lo recuerdo, la caricia, los detalles que Hicieron que fuera más fuerte este gran querer Hoy me duele el hecho de que no te vuelvo a ver Y es por eso que ahora papi siempre Lleve, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar tu amor hasta el final Al respetar estoy en tu aliento Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si pudiera cambiar el tiempo No estarías muerto Te extraño Como te extraño Lleve, ahora estás en otro lugar Descansando en paz Pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar tu amor hasta el final Final, final, final Final, final, final Final, final, final Final, 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 final Final, 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 final Final, 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 final Final, 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 final